Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, nuestro canal de YouTube. Como saben, yo soy Polo y hago vídeos de muñecas, juguetes y coleccionables Disney. Como siempre les digo, si les gusta esta clase de contenido y quieren apoyar al canal, no duden en suscribirse a él y de ese modo también evitarán perderse cualquiera de los futuros vídeos, aparte de estar apoyando de un modo recíproco el canal, que la verdad es que se aprecia mucho porque, de nuevo, en estos momentos mi nivel de vida es... Tengo cero realmente porque estoy muy, muy ocupado con temas de estudio a tiempo completo, temas de trabajo prácticamente a tiempo completo también. En fin, tengo un montón de cosas encima y podría estar disfrutando estas cosas sin necesidad de hacer los unboxing y, bueno, todo esto que además, pues lo hago en ambos idiomas y creo que incluso puede servir de ayuda para alguna persona que, pues, no sé, quiera verlo en ambos idiomas para igual practicar el inglés o el español o lo que sea. Y la verdad es que lleva tiempo, es decir, es una cosa que lleva tiempo y normalmente lo hago, pues, al final de la noche cuando ya es mi tiempo de descanso y lo hago porque me apasiona, es decir, los coleccionables y las muñecas y todo esto ya saben que es algo que está innato en mí y me hace mucha ilusión también poder compartirlo de tal forma que se pueda disfrutar y pueda servir de ayuda. Trato de conseguir las cosas. Nada se me da de forma gratuita ni nada así, por lo menos hasta ahora. Así que todas las cosas las consigo yo con mis propios ahorros y, pues, también trato de dar una opinión muy sincera. Obviamente, las cosas que normalmente adquiero suelen gustarme de entrada, pero si, pues, tengo que decir algo que no es de mi agrado, saben que también lo digo de igual modo. Y, bueno, pues, nada, eso, que si les gusta y aman las muñecas, los juguetes, los coleccionables, Disney y todas estas cosas, tanto como yo, pues, les invito a que se suscriban al menos al canal para que, bueno, pues, sienta ese apoyo también, pues, de vuestra parte. En el día de hoy vamos a estar haciendo la review, el unboxing y la review en detalle de las nuevas Cutie Reveal, que, ¿cómo lo han llamado? Conjunto de regalo de fiesta de pijamas. Saben que realmente a mí, sobre todo esta última línea de Cutie Reveal, pero también la anterior, ha habido ya como varias con temática de fantasía, colores pastel y así, me parece que están súper chulas, han venido también con buena calidad para el cabello, en fin, yo he estado coleccionando porque estoy haciendo como para de la mente que en algún momento mostraré una especie de feria para las Chelsea, sus amigos y así, y estoy utilizando piezas de todos estos sets individuales, pero este es especial porque es un set Cutie Reveal, con la temática de fiesta de pijamas, que pienso que ya es como, pues, el añadido que lo hace perfecto, desde mi punto de vista. Ya de por sí eran extremadamente cute, extremadamente sweet, y si encima se le añade, pues, esta temática, no tengo palabras. En fin, tenía muchas ganas de tener este set, de hecho, desde que vi las fotografías promocionales, y yo lo he adquirido en Europa, creo que el precio promocional, el precio de salida de retail en los Estados Unidos son como unos 49 dólares en tasas o así, pero que igual sube como a 55, el precio en Europa sube hasta casi los 70 euros. Como todo, vale muchísimo más caro, me parece una pasada, yo he tenido varios códigos de descuento y así que he podido utilizar, pero bueno, yo también hago esta review para que puedan ver en detalle lo que es realmente, y que, pues, lo puedan adquirir cuando hay alguna oferta. Realmente no hay prisa, es decir, si lo quieren conseguir con las ofertas de Black Friday o para antes de las fiestas de Navidad o de invierno o así, pues, es una posibilidad, va a estar ahí seguro, no es edición limitada ni nada así, y bueno. Pero, bueno, hay muchas ganas de ver qué es lo que realmente trae. Yo lo he conseguido online y no sabía muy bien cómo iba a ser la presentación, de hecho, no he visto nada colgado por el momento, por eso también estoy, pues, bueno, estoy muy cansado, pero estoy tratando de poder hacerlo rápido para poder colgar esta información y que, bueno, que sirva de ayuda lo antes posible. Y me gusta mucho la forma en la que está presentado. Pues hay una variación. Como sabemos, siempre han tenido como este rollo de disfraz de mascotas y este disfraz está compuesto normalmente por la cabeza, que se transforma como en una estación de dormir para las pequeñas mascotillas que ya van a ver que viene también con estas muñecas. Y después viene como una chaqueta reversible. En la última chaqueta tenía también como una especie de camiseta, por eso se llamaba QT, con, bueno, la alusión a la camiseta. Y unos pantalones que podían ser así como un poco de chándal, de pijama, pantalones cómodos, de estar en casa y este rollo. Pero en esta ocasión, como es fiesta de pijamas, lo que es todo, la parte de, pues, de la parte de, del tronco del disfraz son los sacos de dormir, que creo que, wow, van a estar súper cute. De hecho, hace poco hice como una review del set de Slumber Party de la, de que se lanzó para la película Princess Adventures, o Princess Adventures, y me gustó mucho, pero de nuevo, pues, la calidad, pues, es un poco reguleras, pero yo pienso que para, en esta ocasión va a ser un poquito mejor. Y, y de nuevo, tenemos dos personajes de fantasía, un unicornio rosa con estrellas, en fin, no podía ser más extremadamente pasteloso, y también tenemos un panda de fantasía con un cuerno, un poco al estilo unicornio, pero en panda, y se nos va a presentar tanto a la Barbie Malibu, como a la Barbie Brooklyn, sabemos que ya desde Big City Big Dreams, creo, después ya se han incorporado en Life in the City, Dream House Adventures, y todas estas series y vídeos y todo esto. Seguramente incluso en el canal de YouTube de Barbie van a poder encontrar, a lo mejor, algún vídeo que haga alusión a los sets, porque normalmente tratan de generar bastante multimedia con respecto a todo lo que se va sacando, y este es un lanzamiento bastante chulo. Y bueno, y la presentación, de nuevo, como les digo, me gusta muchísimo. También podemos ver que me va a incluir dos muñecas, tienen la articulación esta en los codos, y en, bueno, ahora lo vamos a ver, y en las rodillas, me parece que está bastante bien, desde luego mejor que nada, yo le añadiría igual una articulación en las muñecas, y eso ya sería perfecto. Pero bueno, también podemos observar que viene con sus dos mascotitas, que en esta ocasión, pues de nuevo, el unicornio rosa, y el panda de fantasía, cada uno viene con su propio saco de dormir, y va a ver, pues este factor de color video con respecto a la temperatura. En este caso, creo que está revertido a lo que normalmente vemos, porque normalmente las mascotitas vienen con los ojos abiertos, y se les tiene que aplicar frío para que se cierre, y después aplicando calor de nuevo, pues se abren, pero en esta ocasión, pues están dormiditos, y de nuevo, en fin, ¿qué puedo decir? Me están encantando. Y después, el artwork que aparece tanto para la Barbie Malibu, como para la Barbie Brooklyn, hasta abajo, me encanta, y algo que me gusta mucho, y creo que no hay pegamento de tal forma que voy a poder mantener esas piezas de artwork, que realmente me gusta mucho el estilo de gráfico, es muy como noventas, de alguna forma, es... No sé, el estilo me gusta bastante, solo hay, como se pueden ver aquí, un poquito de pegamento para estos dos, para las mascotillas, y es una pena, pero para la artwork de ambas está muy bien. Después, como pueden ver, incluye este asa, que, pues se puede recortar y transformar en una boa que bien pudiera venir con una de las Barbie Extra, y que creo que puede complementar muy bien, puede utilizarse como accesorio. Desafortunadamente, creo que las Barbie Extra han sido descontinuadas, aunque no sé si va a ir por partes, a lo mejor descontinuando primero las mini, no lo sé, no lo sé, está todo eso un poco en entredicho ahora, pero bueno, en fin, que me está encantando lo que estoy viendo hasta ahora. Les voy a mostrar también en la parte de detrás que hay especificaciones, bueno, pues un poco críptico aquí, pero de, pues la cantidad de objetos y cosas que vamos a poder obtener como sorpresa. Aquí tenemos, pues eso, el artwork de las dos mascotillas tan chulo. Vemos que, pues va a haber color change, pues todo esto también para revelar algo de su maquillaje. Vamos a ver también la calidad del cabello que tienen. Me hace mucha ilusión también ver a Brooklyn de esta forma, con el cabello que no está trenzado, con, no sé, con probablemente con otro color, ya la hemos visto de sirena y así, pero de nuevo, sobre todo, me hacía ilusión eso y tiene como un split ahí la Barbie Malibu. Y de nuevo, creo que se ven muy cute. Esta es la parte de arriba, que son las cabezas, estas del disfraz, se transforman como en una estación de dormir para las mascotillas, pero como vemos, también vienen con sus sacos de dormir y los sacos de dormir de ellas, ¡wow! También incluyen estas zapatillas como cómodas de casa, que son, ¡wow! Es que también me encantan y creo que no obteníamos algo tan chulo. De Rainbow High, pues todos conocemos el osito este que se ha utilizado para algunas muñecas, pero en esta ocasión, pues, no sé, me gustan mucho y los voy a utilizar seguro y después se nos incluyen más cositas que vamos a descubrir. Entonces voy a sacar todo del empaque y continuamos la review desde ahí. Bueno, y aquí ya tenemos todo fuera del empaque y realmente no podría estar más enamorado de lo que ya estoy. Se me está derritiendo el corazón. Sinceramente, es extremadamente cute todo lo que he podido observar hasta ahora. Empezando por los animalitos que, pues bueno, son sus mascotitas o sus peluches y vienen metidos en sus individuales sacos de dormir y son, ¡wow! ¡Súper cute! Tenemos al pandita. Bueno, ¿qué decir? Primero, que la boa esta de... que es como un asa, realmente es bastante larga, así que pienso que se puede recortar y utilizar como fashion piece seguro. O sea, como una pieza para... como nos han dado en otras ocasiones piezas similares, en un rosa así como chicle, que la verdad queda muy bien. Y bueno, pues el saco de dormir es así de pelito, de muy buena calidad y estas son las figuritas que están dormiditas y me apasionan, me parecen ¡wow! Son como... ¡wow! De nuevo, simplemente por esto, a mí personalmente ya me gustan mucho. Y también tenemos el unicornio de color rosa. ¡Ay! Con las mejillas, los corazoncitos... ¡so cute! Y después, otra cosa que me ha llamado mucho la atención y que estaba esperando que fuera así, afortunadamente podemos mantener todo el artwork tanto de Barbie Malibu como de Barbie Brooklyn intacto, que me encanta porque está como este rollo de muñecas de papel o muñecas de cartón de alguna forma porque además tienen unas dimensiones muy parecidas a la muñeca real y me gusta mucho el estilo y no tienen nada de pegamento así que se pueden mantener y definitivamente creo que yo voy a estar decorando por lo menos un cuaderno o una carpeta o algo con estas dos porque me gustan mucho. Y bueno, ya en el centro pues podemos ver a las dos mascotas o mascots a los dos personajes de fantasía el unicornio rosa y el oso de peluche de fantasía con un cuerno. No sé cómo poder denominarlo pero de nuevo es una figura muy muy cute. Puedo ya percibir de entrada que el material para el saco de dormir es mucho mejor que cualquier otro material de saco de dormir que hemos obtenido por lo menos en los últimos 6-7 años. Definitivamente se siente como un upgrade. No es al nivel de Rainbow High de los sacos de dormir que se incluían pero sí que es un nivel bastante mejor y teniendo en cuenta que bueno que son dos muñecas que van a venir con un montón de accesorios en fin un montón de cosas pienso que no están nada mal. Ambos pues tienen simulan como que pues están disfrazados entonces está la parte del disfraz y están sosteniendo a sus peluchitos y esta parte de la pancita pues la tienen también como suavita y tienen la etiqueta de Barbie y por aquí tenemos al unicornio que vamos a hacer pues la revelación de la Barbie Malibu que hay dentro la verdad es que la pieza de la cabeza también es muy chula con el pelito por aquí en fin es que es es que es súper bonita creo que probablemente son las dos cabezas más bonitas hasta ahora o no sé si es por la novedad pero bueno yo lo siento así como saben esto se puede transformar también en un espacio para pues para las figuritas pero bueno es que en esta ocasión ya las tenemos ahí súper bien puestas y algo que de nuevo me ha sorprendido varias cosas me han sorprendido muy muy positivamente que realmente ayuda sabiendo que bueno que el precio es bastante más elevado de obtener por aquí por Europa el cabello es saran todo el cabello es saran tiene como un split dye en el cual la mitad del cabello es de un rosa pastel súper bonito es un rosa pastel muy parecido al de la Barbie extra número 2 creo o número 3 pienso muy parecido pero split dye y después tiene en la otra mitad en su rubio medio y en la parte de dentro como de la nuca es de donde sale pues la parte azul pastelosa también entonces realmente tenemos como un cabello de fantasía estilo tumblr o así y es bastante largo es decir le llega por lo menos debajo de la cintura y con un boy wash creo que puede quedar súper chulo es muy suave es saran del bueno realmente podrían haber puesto colores de fantasía malos y la verdad es que no lo han hecho voy a sacar a la muñeca del saco de dormir que se los voy a mostrar como es de nuevo la tela del saco de dormir no es nada plastificada es muy suavita tanto la de aquí y la de dentro tiene como este toque que ya de por sí es como de manta polar pero después tiene como este doblado para lo que es la parte de la almohada que es todavía más acolchadito es decir el saco de dormir es brutal y bueno aquí tenemos a nuestra muñeca que ya viene con las dos piezas de pijamas una camiseta estilo crop top un poco con una nubecita así con textura y unos shorts con nubecitas también y parece que debajo tiene como otras veces nos han dado como una ropa interior de bra con braguitas pero en esta ocasión pues es como un es como un body pero también puede ser como como no me sale la palabra un bañador de alguna forma por lo tanto puede ser bastante versátil en ese sentido no me puedo quejar y después la articulación que tiene es la de los la de 90 grados para los codos y la de 90 grados para las rodillas con pies planos y bueno pienso que está bastante bien a mí me están gustando mucho otra cosa que también me ha llamado muchísimo la atención es lo bien que está hecho el screening facial es decir no hay absolutamente nada de pixel absolutamente nada y también algo que me ha dado la atención que muchas veces el maquillaje este que se revela con el calor o con el frío como que se deja entrever muy fácilmente pero es que yo no puedo ver nada realmente está muy linda la muñeca y si quieren darle un cuerpo más articulado pues definitivamente pueden hacerlo sin duda pero bueno de entrada me está gustando mucho y ahora vamos a revelar a nuestra Barbie Brooklyn a mí miren este pandita este pandita de fantasía es una preciosidad me gusta muchísimo le voy a quitar pues eso la cabecita para que podamos ver que hay en el interior obviamente como les digo esto lo grabo dos veces lo tengo que volver a poner pues tal cual como me lo he encontrado normalmente está mejor porque la segunda vez es cuando lo hago en español y algunas cosas que me he podido saltar pues me voy dando cuenta a medida que pues que voy haciendo la review en español me encanta esta Brooklyn de veras es decir su molde perfecto su screening más que perfecto nada de pixel cabello super extra largo con además dos tonalidades de castaño tiene como el castaño oscuro más unas mechitas un poquito más claras que van todo alrededor del cabello partido por el medio y después tenemos un toque de lavanda partiendo por la parte detrás pero esta lavanda también es saran todo es saran y creo que después de un lavado así con agua caliente puede quedarle divino sinceramente por ejemplo para la sirena de Brooklyn tanto para una como para otra el cabello era polipropileno entonces el hecho de que nos hayan dado a Brooklyn así y de nuevo me encanta como están sus mechitas sus pecas todo es que está súper bien voy a estar sacando también a la muñeca de su saquito de dormir para que vean cómo es de nuevo esta es una tela bastante suave esto ya es extremadamente suave y doble y después tenemos la parte delantera que es muy muy cute y ella como tienen mucho cabello además de nuevo ambas de muy buena calidad simplemente que están un poco despeinadas pues porque han estado tenían el cabello metido pues dentro de lo que es parte del disfraz su pijama consta de esta camiseta con una estrellita así esto me parece como bastante de principios de los 2000 2003 o así que se llevaban como estas figuras como tal de alguna forma de hecho hubo Barbies con este tipo de es que bueno la moda ecléctica esta que se va reciclando está un poco por todas partes y después tiene los shorts y de nuevo ella también tiene como un juego de baño como un bañador de cuerpo entero en color en colores pastel tanto en rosa como en lavanda y los mismos puntos de articulación lo que sí me he dado cuenta es que para esta Brooklyn no tiene como el cuerpo más tonificado que suele tener Brooklyn sino que es como las dimensiones normales o estándar de Barbie pero bueno está bastante bien y si se le quiere dar también un cuerpo más articulado pues fantástico y ahora vamos a empezar a ver las las sorpresas a mi me ha pasado algo muy curioso que ahora van a ver que bueno en fin me han metido como un sobrecito repetido y hay una cosa que no he conseguido pero afortunadamente creo que es lo que menos ilusión me hacía porque ya tengo mucho de eso y lo que han repetido está súper chulo entonces bueno lo van a ver lo primero que encontramos en los paquetitos de Malibu es esta jarra pues de bebida que es rosa con escarcha o glitter como parte del plástico y también tenemos dos vasitos pues para beber esenciales como para por la noche para una fiesta de pijamas pueden estar bebiendo jugo pueden estar bebiendo una soda un agua con misterio en fin pueden estar bebiendo varias cosas y aquí encontramos bueno pues las dos bandas para el cabello una tiene las orejitas y el cuerno de unicornio en color rosa y la otra las orejitas como de oso de peluche panda para Brooklyn y entonces he ido a abrir esta de aquí y me encuentro me encuentro que me han dado por repetido estas cuatro bueno estas dos diademas repetidas y por lo que he visto todavía en la parte en inglés no lo he dicho pero por lo que puedo decir de aquí lo que a mí me ha faltado no sé si lo debería decir ya pero bueno me ha faltado como el peine y los cepillos de dientes con la pasta de dientes pero de nuevo tengo muchísimos peines y tengo también cepillos y pastas de dientes y pienso que estos artículos todavía me gustan más pero bueno en algún momento se han equivocado y han puesto una bolsita que no era que no me importa porque ahora tenemos como una fiesta de pijamas para cuatro después en este de aquí obtenemos este bol tan chulo que creo que es un nuevo molde de palomitas y también tiene como el cosito para poder ponerlo como en no solamente en las bandejas sino en las nuevas casas estas las nuevas bueno desde hace diez años yo creo también las Dream House de Barbie tienen como estos estos sitios para que que se puedan colocar las cosas sin caerse y por último bueno por último para Malibu Barbie tenemos estas zapatillas cómodas de estar en casa que son preciosísimas son súper cute de nuevo a mí me hacen pensar en pues el osito que obtuvimos para las Rainbow High pero sinceramente pienso que son todavía más cute me encanta me encanta el diseño me encanta como está pintado todo lo que sí es cierto es que tienen que tener o pies planos o cuervo made to move para poder ajustar los pies pero esto es algo que sin duda utilizaré y bueno ahora vamos a continuar con las sorpresas de Brooklyn la primera es bueno la primera son sus zapatillas que creo que son todavía más chulas que las de Malibu es decir por favor fíjense lo cute que son estos panditas de fantasía me encantan me gustan muchísimo y la pintura es que está muy bien de hecho está muy muy bien ya mi perrito se está empezando a quedar dormido espero que no ronque mucho que todavía me falta un poco lo siguiente encontramos ok esto pues tampoco me hace mucha ilusión los scrunchies estos de plástico pero bueno están bien porque son tonos pastel y pueden ponerse como una coleta cada una es intercambiable y así está chulo después por aquí que es lo que teníamos ok por aquí tenemos las dos mascarillas de belleza una de unicornio y otra de pandita y les voy a mostrar cómo quedan puestas que la verdad da un poco de miedo sobre todo la de Barbie Malibu porque esta de aquí puede quedar como cute pero la de Barbie Malibu me está dando un poco de cringe pero bueno es un momento de spa un momento de relax un momento de fiesta de pijamas y de pasárselo guay y me recuerda también de alguna forma aunque no es el mismo molde a las máscaras que ahora también han incorporado porque se sienten igual del mismo material que las de Monster High lo siguiente es la bandejita que es en azul clarito es más pastel de lo que aparece en mi móvil por lo menos yo lo siento muy clarito y después tenemos estos dos platos que también me gustan mucho tanto el diseño de los platos que igual puede estar tomado de Dreamtopia o algo así porque no es un plato normal es un plato así con un poco más de fantasía como con pétalos y tienen un muffin o un cupcake uno de ellos es rosa y el otro es morado y como ven pues se puede situar de tal forma que por ejemplo voy a colocar también pues aquí en el centro la jarra entonces una vez que ya están en su sitio pues no se mueve y me gusta mucho la verdad es que me gusta muchísimo todo lo que ha venido con este release me encantan las muñecas me gusta muchísimo su calidad el cabello el screening es perfecto si hubieran tenido una articulación en la en la muñeca ya hubiera sido brutal a mí personalmente me ha gustado que me repitieran esta bolsa y lo que voy a hacer ahora es voy a tratar de ponerles las cosas que les faltan exponerlas un poco al frío y así vamos a poder ver su maquillaje que se revela y también para las pequeñas para las pequeñas figuritas y ya después de haber tenido a nuestras chicas por unos minutos en el refrigerador vamos a poder ver los cambios también les he colocado algunas piezas que pues no tenían y como pueden ver de nuevo me sorprende mucho porque es algo que no se percibía muy bien de entrada y sí que es verdad que después les salen las mejillas a la de Malibu creo que incluso pueden tener creo que incluso puede tener sombra de ojos en un color azulado la verdad ahora que lo estoy viendo más las estrellitas y después su color del labial está mucho más acentuado y para Brooklyn bueno pues salen otras estrellitas distintas y también su color de labial también está más acentuado y para las figuritas o personajes o muñecos de peluche o lo que sea pues tienen los ojitos abiertos y simplemente colocando ahora pues un poco del calor de la mano así como han visto en otras ocasiones se le va a poder cerrar fácilmente espero no sé igual estoy con frío ahora mismo que acabo de tomar las cosas del refrigerador pero como ven sí pues se van cerrando ahí está medio medio pero de nuevo es un set muy cute definitivamente como dice su nombre me encanta les he puesto las diademas que les quedan fenomenal estoy deseando ver como como quedan con el cabello pues un poquito mejor arreglado después de un lavado y de lo que más me gusta sobre todo son las zapatillas pues de estar en casa las zapatillas cómodas que además tienen como este toque de fantasía que es super chulo también me gusta el screening me gusta el efecto que cambia con bastante frío de hecho como ven es necesario que haga bastante frío y también aplicar bastante calor por lo tanto se mantiene el efecto durante pues un largo tiempo y todo lo demás la verdad es que me ha parecido muy muy chulo yo definitivamente recomendaría este set igual de nuevo esperaría a que puedan conseguir alguna rebaja un cupón de descuento o algo así es decir no corre prisa pero con esto ya pueden tener una idea de lo que pueden obtener con él y bueno espero que les haya gustado les haya servido de ayuda y si es así no olviden darme un like suscríbanse al canal si aún no se han suscrito comenten díganme todo lo que les parece acerca de este lanzamiento que para mí pues de nuevo ha sido muy especial y yo como siempre estaré más que encantado de responder a todos sus comentarios por ahora espero se cuiden y les veo muy muy pronto por aquí chao